Flor y Canto presenta en París en 1669 donde recibió la ordenación sacerdotal desempeñó el cargo de preceptor de las hijas del ministro de Hacienda del Rey Luis XIV y confesor en la corte cargo del que se destituyó por su malentendido y después fue nombrado director del colegio de Pared Lemonial en el convento de la visitación de María Santísima fue guía espiritual de Santa María Margarita Alacoc enterado de que ésta había recibido un mensaje del sagrado corazón de Jesús acreditó la autenticidad de las revelaciones en 1675 al año siguiente se trasladó a Londres, Inglaterra donde fue confesor y guía espiritual de la reina María Beatriz de Moneda esposa del monarca Jacobo II de Inglaterra por ello vivió en palacio rodeado de protestantes acusado de conspiración contra el rey se le condenó a por los elitismo religioso y fue recluido en una celda insalubre donde enfermó de tuberculosis en 1679 se le desterró a su país y ahí las autoridades eclesiásticas le asignaron el colegio de la Santísima Trinidad a fin de mejorar su salud se trasladó a Pared Lemonial donde partió al reino y fue canonizado en 1992 por San Juan Pablo II